Hola a todos, empezamos con el tutorial de Reyes Anami Makeup. Primero usamos un labial efecto Botox, luego una BB Cream, que nos ayudará a que nuestro rostro se vea mucho más prolijo y perfecto. La esparcimos con una esponja, dando pequeños golpecitos. Asegúrense de desparramarle equitativamente. También colóquenla sobre los párpados. Ahora vamos a colocar un corrector de ojeras, sobre las ojeras propiamente dichas. Y las vamos a esfumar con la esponja, con golpecitos suaves. Si no tienen esponja, utilicen los dedos. Ahora vamos a colocar el corrector sobre los párpados y a esfumarlo bien. Ahora colocamos el corrector en las líneas de expresión. Recuerden que el rey no es humana. Tiene que verse perfecta. Tampoco es muy expresiva. Esfumamos bien con la esponja. Colocamos un pequeño punto de corrector en la pera y en la frente y lo esparcimos. Colocamos corrector en el centro de la nariz y lo esfumamos. Estamos utilizando el claro oscuro, en este caso el corrector claro para marcar las zonas que queremos resaltar. Fijamos con polvo. Colocamos el rubor. Muy suave, que quede natural y asegurémonos de pasarlo sobre el hueso. Marcamos dos líneas alrededor de la nariz para dar el efecto de nariz más pequeña. Vamos a colocar una sombra marrón muy natural en el párpado móvil y nos extendemos hacia el hueso. Con un lápiz blanco marcamos la zona más alta de la ceja y el lagrimal. fijamos con sombra blanca en la parte más alta de la ceja y en el lagrimal. Pintamos con lápiz blanco el párpado inferior y con un lápiz más grueso para que se note más. Ahora vamos a delinearnos la parte del párpado móvil una línea muy sutil de la mitad del ojo hacia afuera. Nunca encierren todo el ojo porque daría efecto de ojo almendrado de ojo pequeño y acá lo que queremos hacer es que nuestros ojos se vean enormes. Ahora delineamos el párpado inferior también de la mitad del ojo hacia afuera nunca encierren el ojo Ahora con un lápiz celeste o azul vamos a pintarnos las cejas tratando de cubrirla lo más posible. ahora peinamos las cejas y repasamos la pintura fijamos con sombra celeste o azul a pesar de lo negro de mis cejas las pude tapar correctamente volvemos a peinarlas arqueamos nuestras pestañas con el temido arqueador al principio puede darles impresión pero en realidad no duele y es más fácil de lo que parece Ahora vamos a pintar nuestras pestañas en lo posible vamos a usar una máscara de efecto pestaña postiza coloquen en abundancia y 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 Quitamos el excedente con un cepillo y luego las peinamos con el otro lado del pincel. Ahora vamos a usar un rímel transparente para las pestañas de abajo. Vamos a usar otro rímel más, cuantos más pestañas mejor. Y volvemos a utilizar el anterior para las pestañas de abajo. Ahora el labial. Tiene que ser de color natural. Utilizamos un gloss rosa claro. Y para finalizar un gloss transparente. Ahora llegó el momento de colocarse los lentes de contacto rojos. Primero hay que hidratar bien el ojo. Me salteo la parte en la que los coloco para evitar causar impresión a alguien. Pero si quieren, luego hago un tutorial de eso. Vamos a usar una wig cap. Sin atarnos el pelo ni nada. Vamos a lograr que el pelo quede dentro de la red. Vamos colocando todo nuestro cabello dentro de la red. Tratamos de achatarlo lo más posible. Que quede bien prolijo. Vamos a hacer un momento de colocarnos la peluca. Vamos a hacer un momento de colocarnos la peluca. La peluca atrás tiene unos ganchos. Nos va a ayudar a que no se salga y que quede más cómoda. La acomodamos bien y la peinamos. Y ya está. Tenemos el cosplay de Rey Ayanami listo. Espero les sirva. Nos vemos la próxima. Besos.